Voy a leer y voy a decirlo. ¿Todo lo dejamos estar ahí? Buenas tardes, compañeras, compañeros, señores. Si quieren hacer su palca. Antes de la... de esta Comisión de Dice de Cultura y la Bajanatónica agregando la presencia de ustedes en base a el ordenamiento el ordenamiento 42, 43, 52, 53, 60, 75, 75, 75, 75, para el funcionamiento interno de la sesión y cumplimiento del Ayuntamiento. Siendo las 13, 12, 57. La 12, 57. Sí. El día 3 de noviembre damos inicio a presentación ordenada de comisión. Paencio, el secretario de tiempo, tome lista de asistencia. Como lo indica el presidente, en cumplimiento del primer punto del orden del día me permito pasar lista de asistencia. Regidora Dulce Yulengas García Venegas. Con su representación. Regidora Martesela Elmendi Fumbola. Regidor Juan Carlos Villarreal Sanzar. Su representación. Regidora Verónica Isela Morillo Martínez. Presidente. Regidor, Presidente Alejandro Conroso Hernández. Presidente. Presidente, le informo que se encuentran presentes dos regidores integrantes de este órgano colegial. y asimismo informarle que a esta regiduría se presentaron los oficios de justificación de inascistencia de la regidora Dulce Yulengas García Venegas, del regidor Juan Carlos Villarreal Sanzar y de la regidora Marta Estela de Núñez Fumbola. Pues, que se meto a consideración que estamos y es de aprobarse o de levantarse humano. Bien, en vista de que no tenemos el coro legal que es de cierta esta sesión para la próxima le damos cumplimiento como lo que nos ordena la ley. Esa es la en cuanto a la ordinaria y la confunda. ¿Y qué es? Pues ya está en la otra no, es la